Yo soy la de turismo, me llamo García Yala Lourdes. Bueno, nosotros promocionamos lo que es la basílica, todo lo que es los museos, el río, también contamos con visitas guiadas. En Itatí y Corrientes estamos. Los horarios de la misa son de 9 a las 11, a las 12, a las 5 y a las 19 horas. Así que pueden venir a visitarnos cuando quieran. Todos los días, todos los días. Justamente ahora estamos en época de verano, así que nos pueden encontrar en el área de turismo para cualquier información. Bueno, mi nombre es Roxana Loidoy. Trabajamos acá en el área de turismo. Contamos con la playa. Hace muy poquito se inauguró. Sí, sí se prende, se prende la gente. Justo estamos en época de vacaciones, así que la gente se prende bastante, sí. Y hasta febrero, sí, hasta febrero, finales de febrero más o menos. Es libre, libre y gratuita, sí. Bueno, las fiestas patronales son el 16 de julio, incluso son también el 23 de abril, 8 de diciembre, que también pueden venir a visitarnos, que viene mucha gente, así que están más que invitados. También tenemos la basílica, que está abierta todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay ferias, todo, sí, hay emprendedores para que puedan venir a visitarnos también. 72 kilómetros aproximadamente de Corrientes Capital. Así es, gracias. Gracias. ¡Gracias!